La línea de agua tratada avellada es la izquierda del sistema Valdecia, la cual presenta grietas justo en la interconexión de la calle Betania, esquina calle 8 del sector San Benito en Santo Domingo Oeste. Nosotros esperamos ya que el lunes esos trabajos estén concluidos y la línea esté dando servicio normal. Al menos 120 sectores sentirán la deficiencia en el servicio. Para sufrir dicha falta, camiones al servicio del organismo estarán distribuyendo agua gratis acorde a la demanda. Siempre quedará una línea en servicio y además la contingencia ya la tenemos controlada, pues contamos con más de 30 camiones de agua para suplir a esos sectores. La CAS espera terminar los trabajos antes del plazo de los cinco días previstos a fin de evitar inconvenientes mayores. Pese a los esfuerzos, las excepciones de quejas ya empiezan a sentirse. El tema está afectando porque todo el agua se mete aquí a la galería, a la marquesina, a la galería y un lodazal todo el tiempo constante. ¿Ustedes se abastecieron de agua? Sí, ya tenemos varios tanques llenos. ¿Se le informó de la avería? Sí, pasaron por aquí con una hoja y la dejaron. Ya estamos informados. El señor Ramón Ramírez aprovechó la presencia de la prensa para hacer otra denuncia de la que pide el apoyo de obras públicas. La calle 4 y la calle 2 de San Benito se inundan cuando llueve. ¿Por qué? Porque la compañía que construyó los edificios de Álamo tapó donde se iba el agua y nomás dejó apenas una tubería pequeña que había. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas. Ángela Sánchez.